Tu palabra dice No hay gusto que tú hayas desamparado Eres a un arreglamento y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y es por la Santa Temporada La Santa Temporada Tu palabra dice Que tú oyes de clamor del quebrantado Con tus llagas de la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Que mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y renigmes del pecado Y en las nubes estemos arrebatados 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 Sigo lanzando, glorificando, pero nada devorado, tú sigue sobrando Me anda en el valle, me sopla, danzo, 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 danzo No se apaga, no se apaga este ritmo, aunque vean contra mí el enemigo Mis promesas siempre van conmigo, danzo, 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 danzo No se apagan los papás de ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, danzo En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Tu humo es fácil Ligeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo, camino Y es por Danzaba cada temporada Danzaba cada temporada Danzo, danzo Cada temporada Danzo, danzo Cada temporada Danzo, danzo Cada temporada Danzaba cada temporada Danzo, danzo Da, danzo Cada temporada Danzo, danzo Cada temporada ¡Gracias!